Yo tenía una enfermedad con ataques de fiebre mala Y me decían los doctores que ella y yo no me ensanaba Ahí se es el hijo de Cartagena, me metí a conversación Y a mí que se me caían las alas del corazón Mi enfermedad muchachos De mi enfermedad no me quejo yo De mi enfermedad no me quejo yo Si fue Jesucristo que me la mandó Si fue Jesucristo que me la mandó Y Cartagena me sanó, mi luz Si señor Y esa fiebre mala me vuelven a dar Y esa fiebre mala me vuelven a dar Voy pa'l cementerio o pa'l hospital Voy pa'l cementerio o pa'l hospital ¡Sí! ¡Así es! Me estudié morido Gracias a Dios que te sanaste muchachos Esa fiebre mala acaban conmigo Esa fiebre mala acaban conmigo Y ese rey deseo de mis enemigos Y ese rey deseo de mis enemigos Pero estoy sano muchachos De mi enfermedad no me quejo yo De mi enfermedad no me quejo yo Si fue Jesucristo que me la mandó Si fue Jesucristo que me la mandó ¡Vámonos! Cartagena bueno estoy vivo ¡Sí señor! ¡Sí señor!